El Cerebro de la Bestia 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 ¿Y personajes tan grandes y tan rápidos? Pues todo esto es posible porque Super Nintendo es una Super 16 bits Pero vayamos por partes Para empezar, Super Nintendo tiene super gráficos Con auténticos efectos en tres dimensiones Múltiples planos super suaves Y sobre todo una super resolución de 512 por 448 píxeles Y esta resolución también hace que los sprites de Super Nintendo sean super sprites, super grandes Y super numerosos, sin que la intervención de nuevas figuras ralentice en absoluto el juego Como te habrás dado cuenta, el color es también super en Super Nintendo ¿Por qué? Porque mientras otras videoconsolas manejan un máximo de 512 colores en su paleta Super Nintendo tiene 32768 colores La diferencia salta a la vista Pero aún hay más De los 5 microprocesadores, el de video posee un chip único y nunca visto en el mundo de los videojuegos El chip MD7 Gracias al MD7, Super Nintendo consigue movimientos increíbles como ampliación de los sprites Rotación de 360 grados Y super real sensación de tres dimensiones Nada de arriba a abajo, derecha a izquierda Con Super Nintendo llega a la auténtica tercera dimensión Si Super Nintendo tiene una super imagen Su sonido no puede ser menos que super espectacular Vibrante Define Por primera vez una consola de videojuegos incorpora 10 canales independientes de sonido en alta fidelidad Con calidad de compact disc Efectos especiales Músicas super marchosas El resultado es un sonido total a tono con las emociones que te hará vivir Super Nintendo Así de poderoso e impresionante es el cerebro de la bestia Super Nintendo Además al comprar la consola incluimos un mando multifunción El cable conector a la televisión El adaptador AC Y la última y más trepidante aventura de Mario Super Mario World De la que te hablaremos más adelante Eh, no os vayáis todavía Aún hay más Un super accesorio que no te puedes ni imaginar El Super Nintendo Scope Un espectacular bazooka inalámbrico por infrarrojos Que te permitirá poner a prueba tu puntería Hasta a 6 metros de distancia Tienes que probarlo Con Super Nintendo Scope Te regalamos un cartucho con 6 juegos de acción ilimitada Blastris en 3 versiones Blastris A Un Tetris en el que disparas sobre los cuadros que no te interesen En Blastris B Tu disparo hará girar los cubos hasta conseguir líneas del mismo color La tercera versión es el Mall Patrol Un tiro al pato pero con lunáticos marcianos Y otras tres modalidades de Laser Blazer Intercept Disparando a tus objetivos desde tu puesto de vigía Engage Con tu nave situada en plena batalla Y con Front Cuando la guerra se complica con todo tipo de enemigos inesperados Y ahora Andiamo a giocare tutti Solo con Super Nintendo Podrás disfrutar de juegos tan alucinantes Como los que vas a ver a continuación A la altura de un super cerebro Para empezar La última y más divertida aventura de Mario Que te regalamos con Super Nintendo Super Mario World Super Mario World Es un juego total Con pantallas escondidas Habitaciones secretas Habitaciones secretas Vidas extra Capas voladoras Y el super simpático Yoshi Que corre, come, salta y huye Super Mario World Es lo más en juego 96 mundos ¿Puedes creértelo? Tu super juego de regalo Con tu Super Nintendo No te lo pierdas No te lo pierdas UN Squadron Un éxito seguro Despega con uno de estos seis aviones Y atento a todo lo que se te viene encima En cada nivel La lucha sube de altura Lo nunca visto Ahora en tu propia televisión Super Goals and Ghosts Un clásico llevado al tope de jugabilidad Armas, escudos, armaduras Y hasta una ola gigante Es un super juego más De Super Nintendo Super Wrestlemania Es una acción super real Elige uno de los luchadores Y lánzate al centro mismo del combate Incluso fuera del ring Seguro que nunca has visto Ni jugado nada igual Super Fútbol Toda la emoción del deporte rey También está en Super Nintendo Y en tres dimensiones Remata, centra y regatea Y vive la emoción De las competiciones internacionales Aquí tienes un título estrella Super Castlevania 4 Entra un nuevo mundo Super Castlevania 4 De Super Nintendo Ha ganado en Estados Unidos El primer premio a la mejor aventura Y a la mejor música Vaya juego Final Fight Es una aventura definitiva Con el sabio manejo De tu mando de control Podrás eliminar A los tipos más indeseables De los barrios bajos De tu pantalla F-0 Es la super carrera intergaláctica Entre meteóricas turbonaves Elige tu piloto Y prepárate para controlar La hipervelocidad En los diferentes recorridos planetarios Si quieres ser el vencedor Basada en la famosa película Llega para Super Nintendo The Addams Family La mansión de las mil y una puertas Habitaciones y niveles Todo para salvar a Morticia Y no sucumbir en el intento Robocop 3 Otro éxito de cine Con super variedad de armas Figuras y escenarios Solo Super Nintendo Te pone a este superhéroe En tu propia pantalla De película Silencio Se juega Super Tenis Elige tipo de pista y jugador Juega solo o acompañado Contra la máquina O en un espectacular dobles Selecciona bien tus golpes Y calcula voleas y dejadas Con Super Nintendo Lo harás de campeonato Chess Master Es un monstruo del ajedrez Un reto inigualable Para los super consoleros De mejor cerebro Chess Master Es el super ajedrez De Super Nintendo Es más TV Otro gran éxito De los recreativos Que Super Nintendo Te pone a toda pantalla Para uno o dos jugadores Tendrás que acabar con todos Antes de pasar a otro nivel Super, super divertido Solo podía ser De Super Nintendo Super R-Type Te pone toda la emoción a tiro En tu propia pantalla Podrás vencer a tanta arma mortífera A tantos y tan grandes enemigos El reto está servido En tu Super Nintendo Y muchos títulos más Joy at Mac Sim City All in One Golf Paperboy 2 Y esto es solo el principio Y por fin el concurso Ahora que ya sabes Casi tanto comillo Sobre Super Nintendo Podrás contestar Sin ningún problema A las 5 preguntas Del cupone Para el sorteo Que encontrarás En la página 17 De la revista Hobby Consolas Número 8 Con la que va este video Las preguntas Son super fáciles Rellena el cupone Y mándanoslo por correo Hay en juego Veinticinco consolas Super Nintendo Vene Esto ha sido Tutto Avicii Os espero En Super Mario World Aracet